1, 2, 3 Bueno, una vez más voy a compartir con ustedes la fórmula de agua sucia ¿Cómo hago el agua sucia? Voy a agarrar 5 centímetros lineales de tinte negro Voy a agregar aproximadamente 40 a 60 mililitros de agua caliente Y lo que utilizo usted para lavarse los dientes De peróxido Nada más es para diluir y que no esté muy espeso nuestro tinte Y miren como se ve Por eso lo conocemos como técnica de agua sucia Voy a agarrar un poquito más de agua ¿Sí? Y esto es para neutralizar mi fondo de color Si ustedes quieren un tono cenizo O quieren un tono plateado Esto es la fórmula También les digo Que su decoloración debe de estar a la altura 9 Mínimo Si está en 10 será perfecto Tiene que ser en un lavabo Porque si no Se puede pasar el tiempo de pose Esto tiene que ser aquí rapidísimo Miren en este instante van a ver como Transformo este cabello ante sus ojos ¿Sale? Espero que se note Si yo estuviera poniendo un tinte violeta Un beige Ahorita lo estaría enjuagando Para sacar un beige ¿Sale? Si yo quiero un plata Me voy a esperar un poquito más Miren Ya vieron como cambia instantáneamente Si yo quiero un gris rata Pues lo dejo más tiempo Esta es la magia Si Miren Maravilloso Espero que se note perfectamente Lo que estamos haciendo Una vez más Tiene que ser Aquí en el lavabo Porque si lo hacen en otro área En lo que llegan Se les pasó el tiempo de pose Técnica de agua sucia ¿Ya vieron? Yo veo que a muchos A muchos les cuesta Mucho trabajo Hacer un plata Miren que sencillo Miren que bonito se ve ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Y entre más tiempo pasa Queda más concentrado Lo voy a dejar Algo concentrado Lo voy a dejar Un poco grisáceo Un poquito más allá De plata Si ¿Ya vieron? Y en este instante Voy a empezar a enjuagar Entonces la agua Tiene que estar muy caliente O está así Caliente Si está muy caliente Lo quemas Lo más es caliente Espero que noten Espero que se note Mi platinado ¿Sale? Una vez más Desde la hermosa ciudad De Jalpa, Zacatecas Clases VIP Con el maestro Alvaro Bye, bye Chau